El Mirador Sur, aquí cierran la calle completa y se... Vamos a ir por aquí primero, quiero enseñar las bicis, ¿ya? Vamos a enseñarles qué cool está esta cultura aquí, de verdad, donde se la pasan caminando, corriendo, en bicicletas, haciendo jumping jacks, hay un parque también de skateboard, donde hacen zumba, donde hacen ejercicios, de todo, béisbol por aquí, de verdad es que es una joya y lo recomiendo. Si están por aquí, en Santo Domingo, visiten El Mirador, pero con un short y una camisa cool y así para poder, unos tenis súper cómodos, para poder aprovechar y hacer ejercicio y a la vez también inspirarse, con tanta gente haciendo ejercicio y moviendo el esqueleto. Y uno dice, wow, ok, cuando ve todo el mundo en estas, uno se inspira y dice, yo también puedo, debería. Próximamente voy a estar checando, me gusta mucho cómo pasan de rápido, full, como más de 50, a muchísimos kilómetros por hora, sincronizados, empujándose, inspirándose, pues eso, a dar la mía extra, a darle rápido, aprovechar para hacer ejercicio. Estos dos van cool juntos, aquí hay un solitario, y próximamente, yo creo que ya se aproxima un grupo chévere para que aprecien esa parte también del Mirador. A ver, ¿quién está por aquí? Hola, Bel, besos, saludos, Andrea, Rox, Padilla, hola, Belín, saludos. Saludos desde Guatemala, saludos, Guate. Aquí, TKC, de Kabbalah Center, se los recomiendo. De verdad, como lo que estaba platicando, este año ha sido poderoso. Todos los años lo son, desde que empecé a celebrar el año nuevo, cabalístico, de verdad que hubo una conciencia muy bonita, una oportunidad de empezar de nuevo, también como una computadora, de todos esos espacios que uno puede, pues, ganar. Pues, la verdad es que lo disfruté muchísimo. The Kabbalah Center. Mira, aquí viene un grupito de... ¿Cuántos fueron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. También es otro reto que yo me doy cuando estoy caminando por aquí. Trato de no contar con mucha anticipación de verlos, pero después, cuando empiecen a pasar, a empezar a contarlos, a ver si puedo contarlos de una fin para allá. So, cuando vengan la próxima vez, a ver si me ayudan a adivinar cuántos pasaron por ahí. Pues, mira. Se llama Magic Hour, la hora mágica. La hora mágica donde el sol te da esa luz perfecta para fotos o video. Quise aprovechar este Magic Hour para saludarlos. Yes. Otra cosa cool del mirador sur son estos números. Estos números cool que te van marcando en los kilómetros. Este es el 10. A ver. Este es el 10. Aquí hay gente haciendo ejercicio. Yo vengo para acá para que no me atropellen las bicis. A ver, ¿qué más está? Romanía. Romanía. Romina. Hola. Es lindo atardecer. Es, de verdad, un muy lindo atardecer. Como dije, la hora mágica. Esto es la hora perfecta para fotos, videos, y también se puede aprovechar por la mañana. El Magic Hour. Son dos horas que los fotógrafos y los videógrafos aprovechan full para captar la mejor iluminación. La iluminación del sol. Yes. So, bueno. Yo creo que eso es todo por ahora. El grupo grande de bicis no ha pasado. Les voy a dar dos minutos más. Y para saludar también. A ver quién está por aquí. Saludos y bendiciones. Thank you, thank you. Ah, hoy juegan los Cowboys. Así es que todos los que son fans de los Cowboys, los Dallas Cowboys como yo, pueden aprovechar y ver el primer juego de la NFL este año, empezando la temporada, con nuestro mariscal de campo. Fíjate que ya lo sé decir en español. Lo mucho que he aprendido en español, ¿eh? Antes lo hablaba, pues, muy limitado. Y ahora sé decir mariscal de campo. Me siento orgulloso. Dijan por ti, padre. Yes. Estamos empezando con nuestro quarterback, Dak Prescott, que el año pasado tuvo él por varias situaciones. No pudo jugar la temporada. Ya viene con full rehab y con muchas ganas de traernos un W. Bring in the win. Estamos jugando contra el mejor equipo. Bueno, no el mejor equipo. Tengo que corregir eso. Porque la temporada está empezando. Pero con los ganadores o los campeones del año pasado, que se supone que vienen con el mismo equipo y vienen, pues, con esas ganas de dejarnos en shame. Pero como los Cowboy fans, las esperanzas son los últimos que mueren. Hoy yo digo que vamos a ganar. Y vamos a sorprender a todo el mundo ganándole a los supuestamente mejores y los ex campeones. ¿Verdad? Hoy, si lo quieren checar, está empezando. Ayer, hablando de otras cositas antes de cerrar, parece que no vienen las bicis ya. Ayer envié un saludo. La semana pasada tuvo una reunión vía Zoom también con las oficinas en México. de Boyband Experience. Y estuvo de lo más nice. Pudimos platicar muchas cosas. Ayer grabé un video donde anuncio, donde vamos a retomar esta gira maravillosa que por cuestiones de lo que está pasando en el mundo, pues, se ha sido seguido posponiendo. Pero todo en el tiempo de Dios, todo cuando las cosas estén más seguras y cuando podamos divertirnos en un concierto increíble con estas canciones, con todos estos bailes, con todos estos recuerdos, con todos estos colegas, todos los artistas que vamos a estar haciendo estos esfuerzos bonitos de estar traéndoles un buen show. Nuestros colegas como de Mercurio, Fragazzi, Tierra Cero, MDO, La Casa, y muchos más. Así que, pendientes a las redes sociales de Boyband Experience, BBX, y me imagino que el video ya lo están editando, o si no, ya lo editaron. Pero pronto, no quiero decirlo por aquí, para que la primicia se dé por allá. Así que, pues, nada, eso es todo por ahora. Les deseo que la sigan pasando bonito. Les doy las gracias por acompañarme en este walk. Mira, ahí vienen, jejeje, yes. Déjame ponerme aquí, pero me voy a frenar. Cuéntenlos, a ver cuántos son, ¿ok? Ese es el reto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no. Siete, ocho. ¿Cuántos son? A ver, ayúdenme. Uh-huh. Wow. Después me dicen, all right, cuántos fueron. ¿Alguien contó? ¿Alguien? With a rough number. ¿Alguien tiene un rough number en él? ¿Alguien que pueda dar un número por ahí de todas las bicicletas que vieron pasar por ahí? ¿Qué contaron? Eh, doscientos, treinta y tres, dice uno. Cincuenta. Treinta y cuatro. Around fifty. Cerca de cincuenta. Eh, cincuenta. Son un corillo. Treinta y cuatro. Sorry, me perdí. Treinta. Sí, yo también. Por estar aquí, mira. Esos son. Es lento. De verdad es que es un lugar muy especial. Me gusta mucho, lo recomiendo. Mirador Sur. Santo Domingo. Es como el Central Park. Sí, es como el Central Park en Nueva York. Tres mil. Ciento once. Ay, no creo que tanto. Bueno, mi gente. Qué bueno que se dio este tiempo. Hacía mucho que no. Hacía un live. Just want to say hello to everybody. Hope you're having a beautiful, blessed Thursday. Go Cowboys. Check out Boy Band Experience. Para todas las novedades. The Kabbalah Center. Happy New Year. May everybody have a beautiful, blessed, powerful, different, renovated year. Amen. Peace out. ¡Gracias!